Para observar una muestra al microscopio, esta se debe preparar previamente. Las muestras en fresco son útiles para observar los microorganismos en movimiento y para algunos su color y tamaño real sin alteraciones, pero en ocasiones es difícil por el poco contraste. Una muestra en fresco se realiza a partir de una muestra líquida, puede ser agua o un alimento o a partir de un caldo de cultivo de la siguiente manera. Sobre un portaobjetos limpio ponga una gota de la muestra. Suavemente coloque un cubreobjetos y déjelo caer en un ángulo de 45 grados, evitando que se formen burbujas. Ubique la preparación sobre la platina del microscopio y obsérvela con los objetivos de 10X y 40X. También se pueden preparar extensiones delgadas de cultivos microbianos sobre un portaobjetos llamadas frotis. Los frotis se deben fijar, es decir, la muestra debe quedar adherida al portaobjetos para permitir su preservación y poder colorear, lo cual se puede realizar por calor, con alcohol u otros químicos. Para realizar un frotis se debe... Sobre un portaobjetos limpio colocar una gota de agua destilada. Ojo, para los frotis a partir de cultivos líquidos se adiciona una gota de este. En la gota de agua destilada, suspender el inoculo microbiano con ayuda de una asa bacteriológica estéreo. Extender la gota de suspensión en un área media, de modo tal que los microorganismos de la muestra no se observen ni muy juntos ni muy separados. Dejar que la preparación se seque al aire libre o por calor, pasándola varias veces a través de la llama del mechero, sin dejarla allí por largo rato y luego colorear. En microbiología se pueden usar tinciones simples, diferenciales o de estructuras. Una muestra se tiñe con el objetivo de observar forma de agrupación celular y o establecer diferencias tintoriales entre grupos de microorganismos y o identificar estructuras específicas. Una tinción simple se realiza utilizando un solo colorante. Para realizarla se debe Preparar el frotis Colocar el portaobjetos sobre la rejilla de coloración Adicionar al frotis un colorante como cristal violeta, azul de metileno o safranino. Dejar actuar por un minuto, cinco minutos o treinta segundos, respectivamente. Después del tiempo indicado, eliminar el colorante lavando suavemente con agua destilada o de la llave, dejar secar y observar al microscopio con el objetivo de Cinex. La tinción de Gram puede ser considerada la tinción más importante en microbiología. Se utiliza para diferenciar bacterias Gram positivas de Gram negativos. Recordemos que ambas varían dependiendo de la composición en su pared celular. Para realizar la tinción de Gram se debe Preparar el frotis Colocar el portaobjetos sobre la rejilla de coloración Adicionar al frotis unas gotas del colorante cristal violeta Dejar actuar por un minuto y lavar suavemente con agua destilada de la llave Repetir el paso anterior, pero esta vez adicionar al frotis unas gotas de Lugol Decolorar la muestra, adicionar algunas gotas de alcohol acetón Dejar actuar por un máximo treinta segundos e inmediatamente lavar Agregar safranina como colorante de contraste Dejar actuar por un minuto y lavar suavemente con agua destilada de la llave Dejar secar y observar al microscopio con el objetivo de Cinex Dos de las tinciones más usadas para observar estructuras microbianas son la tinción para cápsula y la tinción para endospores La tinción para cápsula se realiza depositando sobre un portaobjetos limpio una gota de nicrocina Y se suspende sobre esta el inoculo microbiano de interés con ayuda de una sabacteriológica estética Finalmente se extiende la gota de suspensión en un área media y se deja secar para observar al microscopio con el objetivo de Cinex Para realizar una tinción de endospora se debe preparar un frotis con el microorganismo de interés Luego este se tiñe con el colorante verde de malaquita que se deja actuar entre 6 y 8 minutos Se lava suavemente con agua destilada de la llave y se adiciona en unas gotas de safranina dejando actuar por un minuto Se lava nuevamente y se deja secar para observar al microscopio con el objetivo de Cinex